Estamos desde el Centro Comercial La Casona, en Zipaquira, y en esta nueva normalidad el sector comercial se está reactivando económicamente. Conozcan todas las nuevas actividades que se podrán realizar desde el Centro Comercial, cuáles son las nuevas marcas que estarán ofreciendo sus productos, y adicionalmente conozcan todos los incentivos para todos aquellos que cumplan los protocolos de bioseguridad al ingreso del Centro Comercial. Definitivamente la evolución que ha vivido el Centro Comercial La Casona ha sido sui generis, el sector de los centros comerciales ha sido muy golpeado, sin embargo La Casona ha reaccionado muy bien, alcanzamos a bajar casi a un 50% de ocupación en los primeros dos meses de pandemia, y terminamos el año con el 84%. Las marcas han creído, el sector comercial ha creído, pero lo más importante, los zipaquireños han respondido a la oferta que le ha hecho el Centro Comercial de beneficios a los zipaquireños, y a los vecinos de poblaciones como Nemocón, como Cogua, como Pacho, como Huaté, el mismo cajiqueño y la gente de Chía, increíblemente con la gran oferta que tienen de centros comerciales tan importantes, vienen a Zipaquirá, porque La Casona además de ofrecer, digamos, productos muy completos, o sea, portafolios de restaurantes, servicios bancarios, supermercado, calzado, vestuario, joyas, diversión para niños, experiencia, seguramente lo logramos dar a mejor precio que los centros comerciales de Chía y Cajicá. La pandemia continúa y se sigue haciendo el llamado al autocuidado, por eso este centro comercial está incentivando a sus invitados para que cumplan las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 y así realizar una visita segura. Dentro del centro comercial siempre nos acotamos a todas las medidas que el gobierno municipal, departamental y nacional toma, entonces siempre estamos pendientes de cada uno de los decretos que salen, en este momento pues ya quitamos como ellos lo ordenaron, el tapete a las entradas, la toma de temperatura, pero continuamos con el uso de tapabocas, continuamente la desinfección de manos y el lavado, claramente, esas dos cosas y el distanciamiento, eso es lo más efectivo. En este momento estamos premiando a todas las personas que cumplen con los protocolos de bioseguridad dentro del centro comercial. Jonathan Ramos, gestor de la Asociación de Centros Comerciales, explicó cuál es ese plus para que los visitantes al escoger un centro comercial prefieran visitar la casona. Me pareció muy interesante, son estrategias que no se han visto en algunos centros comerciales, o sea, al incentivar el buen uso de tapabocas, igual es una obligación de todos, pero al premiar a la persona que está haciendo eso, eso incentiva al que mire esa premiación, que oiga, yo también puedo hacerlo, yo puedo hacerlo bien. Entonces, precisamente en el recorrido vimos unas señoritas comiendo helado, y lo hacían juiciosa, sentada, sin estar por todo el pasillo, caminando con el tapabocas abajo. Entonces, son cosas de valorar y sé que ha sido un poco la estrategia desde el centro comercial para realizarla, entonces es supremamente interesante. Si quieren conocer todos los productos u ofertas que ofrece la casona antes de realizar su visita, podrán seguirlos a través de sus redes sociales. Me siento muy afortunada de tener este trabajo como creadora de contenido e influencer, porque definitivamente vivo muchas experiencias. Hoy en día estoy en la casona de Zipaquirá, y digamos que lo que yo hago es recomendar un plato específico de un restaurante, o un producto, lanzamiento de una marca, y definitivamente esto le sirve a cada marca, porque se disparan las ventas. La casona de Zipaquirá tiene infinidad de planes, tiene cine, restaurantes, una plazoleta de comida súper completa, con platos de todas partes del mundo, italianos, comida china, comida peruana, mejor dicho, de todas partes, como lo menciono. Adicionalmente cuenta con zonas comunes espectaculares, pueden venir a tomarse un café, o pueden también, los que son amantes de los postres, venir a comerse un postre, mejor dicho, hay para todos los gustos. La casona de Zipaquirá es su vecina y amiga, y la invitación es que vengan y nos visiten. Estamos invitando a todos los zipaquireños y los visitantes que quieran venir de los municipios aledaños, a que visiten el Centro Comercial La Casona, porque es un espacio seguro y bioseguro. Estamos muy pendientes de ustedes, y además de esto, es una experiencia agradable y divertida. Muchas personas de Zipaquirá que no conocían el Centro Comercial vienen porque la personalidad nuestra cambió. Hoy somos vecinos, hoy somos amigos, hoy somos realmente el Centro Comercial de los zipaquireños.